A ver, el huevo cósmico, el huevo es un simbolismo gigantesco, la única figura geométrica asimétrica Símbolo del Dios más antiguo del universo que conocemos El hombre y la mujer unidos en un huevo, luz, inteligencia y mente unidos en un huevo La primera vez que se habló de la palabra Dios en la humanidad Que la pronunció hace más de 5000 años el gran profeta Krishna en la India Habló de Dieus o Diaus, del cual deriva Zeus, Deus, Dios Y bueno, lo simbolizaba como una biunidad divina gobernante del universo entero Así que el huevo de alguna forma del hombre y la mujer, la esencia masculina y femenina Unidas dentro de un cascarón para siempre Muy bonito Este es un huevo duro, lo vamos a comer Me sembulé que fuera duro porque deje por si acaso Claro, por si la ambrita Muy bien pues